Oiga bien adentro, usted es muy vulgar, yo quiero que usted no diga tantas malas cosas ¡Cállese coño! No, es verdad, mire, usted dice muchas malas palabras en su canal y a mí no me gusta esa vaina, porque es que yo no me gusta oír malas palabras ¡Cállese, que aquel que se soy yo, coño! No me hable que vaya, si no le gusta, váyase por otro lado, pendejo 400, 600, 800, 1 millón, 200, 400, 600, 800, 2 millones, 200, 400, 600, 800, 3 millones, 200, 400 y 600 3 millones, 600 mil pesos Aquí vemos a Mantequilla doblando los mil Cuente esta oferta, por ejemplo, ella me dio mi peso Me entré a mi cartera y sacó los dos mil Claro Están doblados Están doblados Mantequilla tiene que doblarme a mí también Adiós Saludos, ¿qué tal, mi gente? Bien, adentro de tu canal, suscríbete, dale like Yo nunca me voy a cansar de decirle a los seguidores de este canal y a toda la persona en mi casa, ahí, familiares, la gente que yo me preocupo por ello Esta frase Su chelito mal ganado, no se lo dejan ningún maldito pendejazo que se aparezca por ahí Noto lo que brille oro A nosotros, históricamente, nos han estado clavando desde los tiempos que llegaron Cristóbal Colón, ahí, los españoles Que nos cambiaron oro por espejito Llegaron con su cruz y su bandera y su vaina y se llevaron el oro de los indios Y nos dejaron a nosotros con viruela y muchas enfermedades y con la raza taína extinta Después vino el presidente Ulises Erox, alias Lilis A finales del 1800, los 1890 Y se endeudó de una manera tal Que ya lo último debía 35 millones de dólares Que eso era el equivalente a 15 veces el presupuesto anual dominicano El ladronazo este vino y printió Mandó que printearan la papeleta de Lilis Un dinero inorgánico que no tenía respaldo y quebró todo el mundo en el país Por eso fue que lo mataron, lo ajusticiaron Pero antes de que se lo lambieran, había dejado el país en bancas rotas La gente que producían azúcar, la gente que producían cacao Los que producían tabaco, todo el mundo quebró Lo que llevó a que los americanos tomaran el control De la economía dominicana Después que mataron al generalísimo Trujillo Ahí, la familia de él Se llevó todo lo que pudo Recuperaron una parte del dinero Pero se lo robaron también Dinero del pueblo dominicano Se robaron los Trujillos Cuando se iban ahí, en el... Y quién se puede olvidar de la clavada reciente que nos dieron Con el Baninter Que quebraron el país también Siempre se aparece un tigre Más vivo que todo el mundo En este caso Vamos a echarle la culpa a Hipólito y a Pepe Goico y compañía Quebraron el país Pero en vez de Pepe Goico y Hipólito estar presos Andan por ahí Parte del gobierno Cobrando cuarto Increíble A nosotros los dominicanos parece que nunca salimos De un grupo de tigres, de maleantes Que vienen a clavarnos Y para no irnos muy lejos El caso de Mazurka Nada más con ustedes decir que no Que viene un haitiano blanco Y se robó los cuartos de los dominicanos Ya con eso usted lo sabe todo Los tucanos Odebrecht En todos los países Metieron presos a la gente que bregaron con Odebrecht Ah no, lo de aquí tan suelto El único país que no metió a nadie preso Los tucanos Toda La corrupción que ocurrió durante el gobierno del PNB Y andan por ahí la gente Donde quiera, usted ve una banca Una compra-venta Banca por aquí Hay más banca Que mata de plátano El abogado de la familia Rosario Pintándole pajaritos de color a la gente Y la gente creyendo Y dándole cuarto Que sí, que ustedes son los más ricos del mundo Que ustedes van a tener Le decía una cifra Que yo ni sé si Cabía en una calculadora De tan grande Que era la cifra que este hombre le daba Y la gente le creía Pero siempre se aparece un vivo El maestro Casablanca Con los números Un brujo por allí Que esto que lo otro Y siempre la gente sigue cayendo Siguen creyendo Los políticos vienen y Duran Tres años Y once meses Maltratando al pueblo Poniéndolo a pasar hambre Todos los trabajos del mundo Ah no El mes de la campaña Ahí a lo último vienen Flojan un picapollo Mil pesos Un viperromo Y ya Se le olvidó a usted Tres años Y once meses Que usted duró pasando trabajo Por ese regalito Que le hicieron A última hora Y siempre lo mismo Yo no estoy diciendo Que este tipo Que el tal mantequilla Este que ha aparecido ahora En Monteplata Que sea un ladrón Yo lo que yo le voy a decir a usted Es lo que yo siempre he dicho Su chelito mal ganado Coño Que nada más usted sabe Todo lo que usted tuvo que hacer Para ganárselo No se lo venga a poner en la mano Ningún pendejazo Que venga a pintarle pajarito de colores Porque todo Lo que está muy bonito Para ser verdad Es porque es demasiado bueno Para ser verdad Esto está exista Que para ganarse su chelito Ahí Usted no sabe Si el próximo pasajero Que usted montó Es un atracador Es un asesino La gente Las mujeres Que salen A estudiar de noche Por la universidad Que no saben Si le va a salir un violador Los camioneros Que se le anestesia A la nalga De tanto Durar Hora manejando Las mujeres Que tienen que meterse de cabeza Entre un huino de oro Para limpiar Limpiándole todo Y la gente Que no se Coño Su chelito mal ganado No se lo den A un pendejazo Abran los ojos Tras el surgimiento Nuevo modelo de negocio De Wilkin García Peguero Alias Mantequilla Que garantiza Multiplicar el dinero Invertido En tan solo 7 días El municipio de Sabana Grande De Boyá Ha sido bautizado Como Sabana de Dubai De acuerdo con un reporte De investigación Realizado por el programa De Nuria Tanto El superintendente de bancos Alejandro Fernández Y el experto en finanzas Diego Sosa Sostienen que dicho negocio Está próximo A decaer Mantequilla Como es conocido Cuyo apodo Fue heredado De su padre Quien era vendedor De pan En el pueblo Se ha convertido En un icono De esa demarcación Con los beneficios Y soluciones Que le ha facilitado A las personas Como casa de Dios Y puerta del cielo Consideran Los clientes A Wilkin Y su empresa En Sabana Grande De Boyá Había llegado Una bendición Tan grande Como ahora Nunca se había visto Destacan las personas Que consultan A este tipo Además dicen Que primero Dios Y después Mantequilla Peguero Es supuestamente Ingresado De la Universidad Tecnológica De Santiago Utesa En licenciatura En contabilidad Y si Eso si yo lo creo Un licenciado En contabilidad Contando los chelitos De la gente Cuando esta vaina Fracase De acuerdo Con el reportaje Un certificado De registro Mercantil Mostrado Emitido En agosto De este año Se establece Que la compañía Denominada Inversiones Worldwide SRL Tuvo Su asamblea Constitutiva El 15 de agosto De este año O sea que La compañía De este tipo Lo que tiene Par de meses Y según El acta Además de García Figura Otro socio Minoritario Nelson Samuel Castillo Acevedo Cabe mencionar Que la compañía Según la fuente Tiene registrada Actividades Inmobiliarias Agrimensura Tasaciones Lotería Construcción Así como Servicios financieros Y promoción De inversiones En que se basa La empresa Es como Pedirle A cola real Que le pida La formula A la coca cola O que pepsi Le pidiera la formula A la coca cola Pero si Nosotros tenemos También Uno de nuestros Secretos financieros Que es como El sistema Que si funciona Que si la riqueza Puede ser Repartida A cada una De las personas Expreso mantequilla Sin embargo Se niega a revelar La formula Magica De multiplicar El dinero De su lado Los clientes Afirman Yo invertí Mi primera vez 200 mil pesos Y me dieron 400 mil pesos Tenía mi casa Hipotecada Y me quedó dinero Y he seguido Negociando con ello Vean Yo por el momento No le voy a decir Ladrón a este tipo Ni le voy a decir Que tiene malas Intenciones Por el momento Porque todavía No lo ha hecho Pero esperen El fuetazo Un día de esto Esta vaina Nunca ha funcionado También el que de Robin Hood Que ayudar a la gente pobre Olvídense de eso Que eso nunca va a pasar Nunca A menos que venga Jesucristo Y baje del cielo Y venga ahí A caminar Ese es el único Que se puede creer Pero esta gente Este tipo Esto es un Ponzi skin Como Bernie Mato Que acabó Con todos los cuartos De muchísima gente En Nueva York Muchísima gente Se suicidaron Cuando le acabaron Con su chelito De su pensión De su retiro Porque toda una vaina Que viene Diez gente A usted Uno le empresta 100 pesos Otro le empresta 500 Otro le empresta 700 Todo el mundo Esa gente viene Para atrás En una semana Y usted le devuelve Su dinero Pero que pasa Que mientras más Se va corriendo la voz Más gente va llegando Y más gente Van invirtiendo Y mientras más Gente llega Más dinero Va llegando A la mano Del tipo Está bien Que le está devolviendo Y que le está cumpliendo A la gente Por el momento Pero se va a llegar Un momento Que eso No le va a alcanzar El dinero Él se va a ver Con un montón De dinero Juntos Y se va a desaparecer Va a intentar Desaparecerse Apúntenlo Así que lo único Que usted puede creer En Dios Si usted es de las personas Que creen en Dios Y en su trabajo En que usted va a cobrar Un cheque Este viernes Después que se apareca Un baboso Por ahí ofreciendo Y diciendo Ten moca Averíguense bien Su chelito mal ganado No se lo flojen A todo el mundo Coñazo Pueblo dominicano Estamos hartos ya De que se aparezca En esto vivo A relajar Con la dignidad suya Con los chelitos suyos Con el sudor suyo Con la comida suya Mi peso Que usted bote por ahí Que usted se lo regale Con un pendejo por ahí Eso es una comida Que usted dejó de comprarle Ahí a su niño Un juguete Un uniforme Una vaina Un libro Para la escuela Una pieza Para su motor Así que no bote En su cuarto Que verdad Que el marco mío No piensa mi hermano Eso no era todavía Se verán cosas peores ¿Qué es lo que hay mi gente? De bien adentro Para que te enteres De la noticia Más rápido que Flash Para que la noticia Te llegue primero Que todo el mundo Y para que formes parte De la familia De bien adentro Tópale el botoncito rojo Este que tú estás viendo ahí Pa Después dale a la campanita Clic Y ya Bien adentro Donde se habla la verdad Coñazo Para que se alimenten bien Y no sufran de esta anemia Para que se alimenten bien Y no sufran de esta anemia Así es Así es Así es Así es Sí Así es